La Unión Europea prohibirá la importación de productos que hayan contribuido a la deforestación. Los Estados miembros sellaron el martes un acuerdo que ateña a productos como el cacao, el café o la soja, además de otros como el aceite de palma, la madera, la carne bovina y el caucho. La importación se prohibirá si estos proceden de tierras deforestadas después de diciembre de 2020. Las empresas importadoras responsables de su cadena de suministro deberán probar la trazabilidad mediante datos de geolocalización de los cultivos y con fotos ateritales. Según cifras de 2017, el bloque es responsable del 16% de la deforestación mundial a través de sus importaciones, sobre todo de soja y de aceite de palma, y la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza afirma que también es el segundo mayor destructor de bosques tropicales detrás de China. El texto fue propuesto en noviembre de 2021 por la Comisión Europea y asumido en términos generales por los Estados miembros, pero los eurodiputados votaron en septiembre para reforzarlo con la ampliación de productos afectados, al incluir el caucho. El Parlamento Europeo también pidió ampliar el ámbito de aplicación de la normativa a otros ecosistemas amenazados, como la sabana del cerrado entre Brasil, Paraguay y Bolivia, de donde procede gran parte de las importaciones de soja. El acuerdo estipula que la ampliación del ámbito de aplicación tendrá que plantearse como muy tarde un año después de que el texto entre en vigor.